O sea, mi infancia, Avellaneda pura. Avellaneda pura, lleno de hincha de independiente, lleno de hincha de Racing, y en el barrio donde vivía yo, más de independiente, por una cuestión lógica que Racing tiene más en capital e independiente más en zona sur, y bueno, yo era el que estaba siempre con la camiseta de Racing, ahí jugando al fútbol, ludeando en el parque, en la canchita, para que después mi vieja me gritara a la nueve de la noche que había que ir a comer.